¡Hola amigos! Bienvenidos al canal de Ludvín y Mariana. Valle Luna, donde las sombras persisten. Enclavado entre colinas onduladas, Valle Luna emanaba un encanto atemporal. Sus calles adoquinadas susurraban historias de épocas pasadas. El aroma a pan recién horneado se mezclaba con la fragancia del jazmín en flor. Pero bajo la fachada idílica acechaba una oscuridad. Era la sombra de la superstición, un miedo transmitido de generación en generación. En Valle Luna, los gatos negros no eran criaturas de fantasía. Eran heraldos de la desgracia, su presencia un mal presagio. Encontrarse con uno era invitar al desastre. Esta creencia, arraigada en el alma misma del pueblo, proyectaba una larga sombra sobre sus habitantes. El miedo, como una enredadera venenosa, había estrangulado los corazones de la gente del pueblo. Vivían con miedo a lo desconocido, sus vidas dictadas por antiguas supersticiones. Su mundo estaba pintado en tonos grises, sus espíritus apagados por el peso de la tradición. Valeria era diferente. Con ojos que brillaban como mil estrellas y un espíritu tan indomable como el viento, era un faro de luz en la sombría existencia de Valle Luna. Su corazón, intacto por el miedo generalizado del pueblo, latía al ritmo del coraje y la compasión. Se negaba a ser confinada por los estrechos muros de la superstición. Valeria veía belleza en lo poco convencional, encontrando alegría en los susurros del viento y la danza de las hojas que caían. Su alma anhelaba un mundo donde el amor, no el miedo, pavimentara el camino. Valeria poseía una fe inquebrantable en la bondad que residía en todos los seres vivos. Era una creencia que trascendía los límites de la tradición, una creencia que pronto sería puesta a prueba. Porque el destino, al parecer, tenía un plan para Valeria, un plan que desentrañaría la estructura misma de las creencias de Valle Luna. El aire crepitaba de expectación, mientras el mercado semanal llenaba la plaza central de Valle Luna. Vibrantes tapices se mecían suavemente con la brisa, sus colores en marcado contraste con la vestimenta apagada de la gente del pueblo. El aroma a pan recién horneado se mezclaba con el dulce aroma de los mangos maduros, creando una sinfonía para los sentidos. Valeria, con el corazón iluminado por la alegría del día, se abría paso entre la multitud bulliciosa. Su cesta, llena de hierbas recién cortadas y flores vibrantes, se balanceaba rítmicamente a su lado. Al doblar una esquina, su mirada se posó en algo que la detuvo en seco. Acurrucado bajo un puesto de madera destartalado, con su elegante pelaje negro confundiéndose con las sombras, había un gato. Sus ojos color esmeralda, muy abiertos con una mezcla de miedo y curiosidad, se encontraron con la mirada de Valeria. En ese instante, surgió una conexión entre ellos, una comprensión silenciosa que trascendía las palabras. ¡Suscríbete al canal!